Así es, Presidencia Municipal de Acuña a través de la Dirección de Ecología está citando a los propietarios de las vulcanizadoras, a los que ya están registrados y a los que aún no están registrados, para que asistan a una reunión informativa a las 12 del mediodía. En la audiovisual de la Presidencia Municipal estarán presentes personal de CITRAM, de Desarrollo Urbano, de la Gerencia de la Empresa PASA Dirección de Ecología. La información que se va a proporcionar es sobre el destino final adecuado que se debe de dar a los neumáticos, ya que en su gran mayoría están fuera de control. No se está solicitando ningún tipo de papalería que traigan al evento, es una reunión informativa. Las dudas que tengan las vamos a estar aclarando en forma coordinada para trabajar a futuro sobre el destino correcto que se les debe de dar a los neumáticos. Esta reunión es informativa como lo menciona, pero de aquí en adelante las personas que no acudan y que no estén aplicando el reglamento como debe de ser, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, hay que recordar que hay una normatividad de acuerdo en el municipio de desarrollo urbano en que tienen que estar registrados los tipos de negocio que existen en el municipio. Nosotros queremos hacer una normatividad al respecto sobre los negocios que existen de este rubro y que tengan un buen funcionamiento y que las llantas tengan un destino final. El personal de PASA va a proporcionar información al respecto. Nosotros nos interesan las normas oficiales mexicanas que se cumplan en el municipio de Acuña y los compañeros de inspectores ambientales de Dirección de Ecología, el sistema de inspectores del municipio y desarrollo urbano, ver y dar información de los requisitos que se necesitan en caso que no los tengan. ¿Esto sería entonces cuándo y a qué hora? Sí, es el día 10 de julio a las 12 del mediodía en las instalaciones de la Sala Audiovisual de Presidencia Municipal.